¡Suscríbete! 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 Si te explico, aplico el porqué de este vicio No habrá más respuestas, sólo acertijos Yo sigo tan fijo y tú estás en el piso Si hay que acabar algo, seguro te elijo Te estraigo en la mente, sólo de repente No juegues conmigo, te trueno la frente Tengo pocos mil locos, son muchos a poco Saluda al lodo, conservalo todo Es sencillo estar parado en la tierra Con toda esta loquera, no hay ni manera pa' explicarte Porque te explico cada vez que oigo el ritmo Que entra en la azotea, y ruedas te aplico ¡Mírame a los ojos, venás lo que soy! ¡Mírame a los ojos, venás lo que soy! ¡Mírame a los ojos, venás lo que soy! ¡Mientras comprende, yo soy el control! ¡Mírame a los ojos, venás lo que soy! ¡Mírame a los ojos, venás lo que soy! ¡Mírame a los ojos, venás lo que soy! ¡Mientras comprende, yo soy el control! El momento se presta pa' que suba la marea La nave va pa' arriba y no tiene correa Que detenga la bola, la sangre que brota Y ahora ponte listo pues ya tienes bronca Y no va a parar Este maldito ritmo no me va a controlar Estoy harto de este ruido, acabo contigo Y no me preguntes, pues yo ya lo hago Digo que escuches al cuarto, respeta la flor Mírame a los ojos, verás lo que soy Si vengo de a ratos marcando el sol Ventes, comprende, yo soy el control Mírame a los ojos, verás lo que soy Ventes, comprende, yo soy el control Mírame a los ojos, verás lo que soy Mírame a los ojos, verás lo que soy Ventes, comprende, yo soy el control El control El control El control Gracias.